¡Hola! Ya estamos en el avión. Este es mi primer vuelo sola en la vida. La primera vez que estoy tomando un avión sola, la primera vez que estoy en un aeropuerto sola, la primera vez que viajo sola, la primera vez que voy a Disney sola, así que a ver qué tal nos va. Voy a ir a Disneyland en Los Ángeles. Primer viaje de sola, como les platicaba. Hasta ahorita todo ha ido bien. Con el pie derecho, tomé un café, bueno, me compré un café, me compré un croissant. Lo único sí que cuando pasé seguridad me pidieron abrir la maleta. La primera cosa mala, pero fue porque tenía un desodorante en aerosol. La verdad ya lo había pasado varias veces, pero esta vez no me dejaron pasarlo, no por ser aerosol, sino porque era de más de 100 mililitros. Lo tenía en mi maleta que no documenté. El avión es bastante grande, son filas de 9 personas y bueno, ya voy a dejar de grabar. Ya nos estamos, ya me estoy bajando del avión, así que vamos a migración. Listo, ya llegué, ya estoy acá, ya pasé migración. Te harán un poquito de miedo porque nunca me han dicho, vienes tú solita, ¿a qué te dedicas? No me habían hecho tantas preguntas, normalmente como foto, identificación y ya. Pero listo, ya estamos acá. Todo lo que hay que hacer es seguir los detreros que dicen Grand Transportation y ahí vamos a pedir nuestro Uber o Lyft, dependiendo del precio. Aquí, tal cual salí y luego luego en frente está. ¡Ay! ¡No se puede pasar! Ya entendí, me tardé un rato entendiendo. Hay que llegar a esto que dice LAX IT, que ahí como se salientito a la derecha. Ahí esto verde con unas señalizaciones verdes que se llama LAX IT. Y aquí es donde vamos a tomar un shuttle para que de este shuttle nos lleven a donde vamos a recoger el Uber. Sí se puede que un Uber te recoja literal aquí aforita, pero más bien tiene que ser un Uber Black que costaba 140, costaba mucho más caro. Si quieres el Uber normal o el Lyft normal, más bien tienes que estar aquí, tomas el camioncito gratis y ya te lleves el Uber. Listo. Ya llegué, ya tomé el shuttle, ya estoy aquí justo donde ya se pide el Uber normal. Y luego lo que te bajas del shuttle te dicen que vas a pedir Uber, Lyft, hay otras aplicaciones. Y luego luego dicen los detreros, ¿no? Si es Uber, ¿a dónde tienes que irte? Se siente bastante vacío, el clima está frío y nublado. Yo juré que iba a estar súper cal... Bueno, no caluroso, pero que sí iba a estar calientito, que el sol iba a estar hermoso, que el cielo iba a estar hermoso. Algo así me imaginaba y está algo así. Pero bueno, vamos a tomar el Uber, no lo he pedido, ya lo voy a pedir. Y vamos a tomar el Uber y vamos a llegar al hotel y ya les platicaré más del viaje. Ya llegué al hotel, me estoy esperando en el Sheraton Park, que se llama algo At The Entrance, o sea, es muy, muy, muy cerca del parque. Pero estoy buscando cuál es mi habitación, no tengo ni idea, solamente dije me he pedido y ya con eso sabían de mi reservación. No, no muero, tienen fotos de Disneyland cuando recién abrió. Están hermosas. Esto ya me emocionó muchísimo más, miren. Y el hotel está muy bonito. Ya les haré un video de este hotel para que lo vayan a ver. Y yo, perdida. Estaba buscando la 132, no la 1032. Ay, no le he picado. No le he picado el botón. Ok, ahora sí, vamos al piso 10 y ahí la habitación 32. Bueno, vamos por allá. Ah, la llave, hay que poner la llave. Ahora sí, piso 10. Se nota que es mi primera vez viajando sola. La verdad ha sido un viaje, yo diría, lleno de emociones, muy divertido. Al mismo tiempo calmante. Sube súper relajada en el avión. Como les dije, el clima me encantó. Miren esta vista, la tienen que ver conmigo. Estamos en el piso 10. Se ve muy alto. Y vean, pero bueno, vamos a bajarnos y ya les enseñaré la habitación. Miren, me ha estado encantando el hotel. Ahora sí, a buscar nuestra habitación. Llegamos. ¡Guau! 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 Qué nivel de habitación. Me encanta. Súper moderno, minimalista, elegante. Justo como me encantan las habitaciones y los hoteles. Listo. Estoy prendiendo todas las luces. Hasta ahorita solo he encontrado una, que es la de acá. Pero de verdad que me fascinó. Qué lugar tan bonito. Les estoy dando aquí un sneak peek. Porque voy a grabar otro video donde les voy a enseñar la habitación. Aquí me va a quedar solamente tres noches. Creo que sí, van a ser tres noches. Porque después me voy a quedar en otro hotel. Que también ya verán más videos sobre eso. Pero bueno, la verdad ha sido un viaje hasta ahorita. Me está fascinando. Esta experiencia de viajar sola definitivamente se la recomiendo. Ha sido muy divertida. Poquito retadora. La verdad yo pensé que iba a estar más nerviosa. Que todo iba a ser mucho más difícil. Poquitito retadora. Más que nada yo creo que la parte del Uber fue la más complicada. Y dejen recapitulito. Dejen recapil. Recapitul. Dejen recapitulo un poco. Listo. Mi viaje salió de la Ciudad de México. Del Aeropuerto Internacional de Benito Juárez. Y de ahí tomé un vuelo directo a Los Ángeles. Llegando al aeropuerto LAX. Nunca en mi vida había tomado un vuelo sola. Nunca había estado en un aeropuerto sola. Nunca había estado en un avión sola. Nunca había estado sola. La verdad me siento muy agradecida. Porque mis sopas siempre eran unas personas de estar ahí atrás de mí y conmigo. No siempre estábamos juntos. Íbamos juntos. O no sé. En cosas. No sé como... Sí, no sé. Cosas como ir a un lugar. Ir a una fiesta. Ellos me recogían. Nunca era como. Tómate un Uber. Un Uber. Nunca en mi vida había pedido un Uber. Nunca había estado sola en un Uber. Entonces sí. La verdad mis sopas siempre habían estado ahí. Y después que me casé con Memo. Pues había sido algo muy muy similar. En la cual yo nunca había sido prácticamente tan dependiente. Como por lo menos lo estoy siendo ahorita. Estoy en un país en el cual nunca había estado solita. Tomé e hice ese vuelo solita. Así que la verdad me siento muy orgullosa de mí misma. Y la verdad me siento muy bien. Siento que me está gustando esto. El aeropuerto también estuvo... Bueno, el vuelo como les platiqué fue una experiencia muy buena. Casi no hubo nada de turbulencias. La experiencia me encantó. De mi lado... Yo estaba en Ventana. Eso también me fascinó. Y uno. El avión era muy grande. Que se sentía muy amplio. El lugar no estaba apretado como otros aviones. Este lo sentí bastante amplio. Cómodo. Por cierto, volé por Aeroméxico. La verdad es mi aerolínea favorita. Nunca queda mal siempre el vuelo a tiempo. Que eso no pasa siempre. Y no pasa normalmente en la Ciudad de México. El vuelo no se demoró. Llegamos hasta un poquito antes de lo esperado. La experiencia en el avión fue muy buena. Y tanto que hasta como que en un momento pusieron una luz neón. Que hacía como que el mood del avión estuviera divertido. La verdad me gustó muchísimo esa experiencia. Ya que llegué, pasamos migración. Estuvo mucho más rápida que otras veces. Bueno, alguna vez me tocó esa migración con el doble. Y se nos hizo eterno. Ahorita estuvo un poquito más rápido. Sí me dio un poco de miedo el oficial. Porque normalmente solo llego, lo saludo, pasaporte, visa, foto, pásale. Y esa vez sí fue como, ya me iba a dejar pasar. Y me dijo, ¿vienes sola? Y yo, sí, ¿a dónde vas? ¿Por qué veniste? Y yo, vengo a Disneyland. Ah, no, vienes a Disneyland. Y luego fue como, ¿tú sola? Y yo, sí, ¿a qué te dedicas? Y yo, soy agente de viajes. ¿Tú eres dueña de la agencia de viajes? Y yo, no. Ok, pásale. Y me dejó pasar. Entonces, bueno, eso me dio un poquito de nervio. Pero fuera de eso, todo bien. Salir, lo del Uber. Yo creo que esa fue la parte más complicada. Salir, no entendía, caminaba. Le preguntó a una señora que se ve que trabajaba ahí. No estaba muy bien. Bueno, me dijo, Uber, allá, allá, allá. Pero nada más. No me dijo, tienes que ir allá y de ahí tomar un shuttle. Y de ese shuttle, llegar como que a la estación donde ahí vas a pedir el Uber. Pero bueno, llegué. También el Uber costó un poquito. Cuando lo estaba viendo, cuando salí del aeropuerto, me marcaba 50 dólares. Después, ya que llegué al lugar donde había que tomarlo, me marcó como 70 dólares. Pero bueno, lo pedí. Buena experiencia con el Uber. Hablaba español. No platicamos realmente. Puso música, música del estilo que me gustaba. Y ya simplemente, siempre seguridad ante todo. Le mandé mi viaje a mi familia para que supieran que todo estaba bien. Para que me pudieran seguir en el viaje. Y listo. Me dejó aquí en el hotel. Hice el check-in. Como les dije, solo dije mi apellido. Y listo. Me dijeron, esa es tu habitación. Ahí están los elevadores. Un poquito confuso, la verdad, llegar a la habitación aquí en el hotel. Pero preguntando, uno nunca se pierde. Pregunté para el Uber. Pregunté para la habitación. Y ya estoy aquí. Listo. Me gusta ser una persona organizada. Me gusta, la verdad, sí, desempacar la maleta. Voy a guardar en cajones. Pero como les digo, no vamos a estar mucho tiempo aquí. Quiero confirmar específicamente cuántas noches voy a estar acá. Porque en este viaje voy a hacer un total de tres hoteles diferentes. Que me tienen demasiado emocionada los tres hoteles. Este vamos de, no de poco, pero sino como que del más bajo al más alto. Y luego uno moderado. Pero bueno, este que es el más bajo, la verdad, no me decepcionó nadita. Porque es un hotel hermoso. Y también cerca de los parques. No está cruzandititito la calle. Habrá que caminar un poquito. Pero bueno, también ya les platicaré sobre esto en ese video. Pero es un hotel que definitivamente vale muchísimo la pena. Porque es un hotel de lujo. Se nota. Y el precio es igual. O hay veces que hasta más bajo que los que están cruzando la calle. Y los que están cruzando la calle no son de este nivel. Ahora sí, vamos a confirmar cuántos días vamos a estar aquí. Tengo todo en mi teléfono. La verdad me preparé bastante para el viaje. Acomodé las apps de forma de todas las que yo voy a usar hoy. Y van a estar en la pantalla principal. Tengo todo mi lista de las actividades y los videos que voy a grabar diario. Que por cierto, se me ha olvidado grabar una parte del reel en el aeropuerto. Pero ojalá y no se me olvide más bien ya que vaya en el regreso. Vamos a estar esta noche, mañana, pasado. Y el check out. Ok, sí, voy a estar tres noches, cuatro días. Entonces estoy pensando si realmente sí empaco. O bueno, no, desempaco o no. Ay, no lo sé. Tal vez sí para que las cosas no se arruguen tanto. Tampoco voy a sacar tantísimas cosas. Solo voy a colgar la ropa que traigo. Voy a sacar mi neceser. Y realmente eso es casi todo lo que voy a hacer. Eso es una cosa muy buena de viajar soles. Que la verdad tú vas a tus tiempos con tus necesidades. Tengo la lámpara prendida. Tus tiempos, tus necesidades. Y voy a acomodar las cosas donde yo quiera. Que aún así, la verdad, extraño mucho a Memo y a mi bebé. Y a mis papás y bueno, a toda mi familia. Entonces, vamos a dejar la maleta acá. Justo aquí hay un lugar donde guardar la maleta. Bueno, no donde guardar, sino donde dejar. Como para dejarla abierta. Vamos a dejar esta bolsa yo creo que aquí al lado. Y listo. No, no es cierto. Vamos a sacar las cosas. Maquillaje al baño. Guau, me encanta el baño. Ya tendrán que ver ese video. Donde les voy a enseñar el hotel. Lounge fly para los parques al closet. Ay, me da la cosa romper esto. Bueno, pero realmente no. No, no, no. Como que solo es para colgar la ropa. Dejaremos la lounge fly acá. Y la ropa. Creo que es un buen momento para empezar con las orejitas. Listo. Ahora tenemos otra misión para este video. Ya llegué bien. Llegué sana y salva en mi primer viaje. Yo solita por primera vez. Pues el siguiente nivel. O bueno, más bien otro que vamos a hacer. Va a ser ir a un Best Buy. Porque me quiero comprar un Orobing. Según yo en México no hay. Aquí sí. Entonces sí lo pensé. Vamos a ver. Hay uno que vi que está en 9 minutos. No he visto cuánto cuesta el Uber. Vamos a ver cuánto cuesta el Uber. Y dependiendo de eso decido si sí voy o no. También bien importante. La verdad es que todavía sea de día. No es un lugar que sea peligroso para nada. Pero bueno, estando sola me da un poquito de cosa. Prefiero ir cuando todavía sea de día. Y a regresar al hotel. A descansar. Incluso si me sobra tiempo. Yo creo que voy a ir a Downtown Disney. Para pasar un ratito. Yo estoy viendo los Ubers. Estoy aquí afuera del hotel. Miren. Un Uber. Busqué Best Buy. Hay uno. El que les digo que... No entiendo cuándo es la distancia. Pero creo que es el más cercano. Y me aparece que el Uber más económico. Está entre 7 y 9 dólares. Ah no, Uber Sure. No, ese no. 9 dólares. 9.26. 9.4. Ahora vamos a ver otro Best Buy. A ver. Ah no, ese Best Buy está más lejano. Ah no. 15. Ay no, ese está más caro. 15 dólares. No, vamos al primero que nos... Siempre se unió la primera opción que te aparece es la más cercana. Como en Google Maps en todos lados. Vamos a ver Lyft. A ver, al mismo Best Buy. El Lyft está en 7. El más económico. Pediremos Lyft por primera vez. Sí. Uber. 9. 9 contra 7.64. Bueno, a ver. Vamos por un Uber porque ya... Ya conocemos la aplicación Lyft. No. Miren. Ya llegué a Best Buy. Y sí hay hora rink. Pero creo que no se pueden sacar. Miren. Hay unos como que tienen este como acabado que como que si no, no es todo parejo. O están los que están parejos. Y también te los puedes medir. Creo que yo lo quiero en este dedo. Y creo que soy 7. Sí. Ay, no me va a salir. Guau. Sí que son costosos. No me acordaba que fueran tan costosos. Miren. Creo que el que quiero es este. Porque no tiene como el... Sí. Y como aquí... Como tiene un corte y siento que eso no se ve tan bonito. Pero por ese corte... Miren. Espero que usted ve acá. Por ese corte son más económicos. De 400 contra 450. Bueno, no es tanta la diferencia. Sí. Creo que voy a querer este definitivamente. Listo. Ya tengo mi papelita para comprar mi Uber Ring. Y justo está perfecto para usarlo en los parques. Así voy a saber cuántos pasos. Qué tan pesado está. Qué tanto he descansado. Eso me emociona bastante. Pero ahora otra cosa que quiero comprar es una memoria para mi cámara. Justo. Tengo poquitas. Tengo muchas. Pero de las que son memorias SD. Necesito micro SD. Porque tengo poquitas. Y me da miedo que a medida de viaje me vaya a quedar sin memoria. Entonces voy a comprar... Aquí están las memorias. Miren. Miren. Ay. Tiene muchísimo. 256 GB. Y cuesta... 40 dólares. Ay. Qué costoso. Bueno. Pues que es demasiado. Necesito de menos. Ya tenemos las compras hechas en Best Buy. Me compré el Uber Ring. Sí estuvo bastante costoso. Pero bueno. Ya no tenía en mente. Ya había ahorrado. No pienso comprarme nada más en este viaje. Y costó 500 dólares más la memoria. Pero bueno. Va a valer la pena. Otra cosa es que ha sido mucho más fácil la verdad hacer esto. O sea. Yo estar sola. Yo pedir el Uber. Por cierto. El Uber costó de venida. 9 dólares. Y otra vez de regreso al hotel. 9 dólares. Por 9 minutos de distancia. Y la verdad. Ha sido mucho más fácil de lo que realmente pensaba. O sea. Yo pensé que todo me iba a dar nervio. Todo ha sido muy fácil. Pedir el Uber ha sido fácil. Ya entendí muy bien. Ya. Como que me estoy empezando a adaptar. Así que. Ha sido todo un éxito. Llegué al hotel. Quería venir al hotel. Y no irme directo. Sí voy a ir a Downtown Disney. La verdad. A comer. Ya tengo hambre. De comer en IHOP. A comer en Downtown Disney. O en cualquier otro restaurante aquí. La verdad. El costo es el mismo. Entonces. Mejor me voy a ir a Downtown Disney. Pero quería venir. Porque sí quería venir por mi hotel. El aire está frío. No hace frío. Pero el aire está frío. Más el rato que ya nochesca. Según me va a dar frío. Vámonos a Downtown Disney. Tal vez sí. Nada más voy a antes. Instalar mi Oura Ring. Para ya empezar a usarlo. Me quedé un ratito. En la habitación. Descansando. La verdad. Estuvo tan a gusto. La cama. Está súper cómoda. Me quedé viendo una serie Netflix. Que empecé a ver en el avión. Y ya cargué mi Oura Ring. Ya lo tengo acá. Y ahora voy a Downtown Disney. Seguimos solas. Seguimos ese recorrido. Sola y triunfando. La verdad. Lo he disfrutado tanto. También está en la habitación. Con una tranquilidad. Lo disfruté muchísimo. Ya muero de hambre. Porque todo lo que he comido hoy. Fue en la mañana. Que eran las 6 de la mañana. Un croissant. No me lo acabé. Llegando al hotel. Me lo terminé. Y es todo lo que he comido hoy. Entonces bueno. Vamos a comer cenar. Porque ya son las 5 de la tarde. Tengo mi linterna prendida. Listo. Son las 5 de la tarde. Entonces bueno. Vamos a comer cenar. Y vamos a Downtown Disney. Estaba buscando los mejores lugares para comer. Vamos para allá. Cuando llegué estaba súper nublado. Y ahorita es todo lo contrario. El día está súper bonito. El cielo está muy azul. Justo está como la golden hour. Que es que el sol ya se está empezando como a poner. Pero vi que anochece a las 8 de la noche. Deteniendo de la temporada. Es que es que tan temprano, que tan noche anochece. La vez pasada que vine, vine. Bueno el último viaje que hice fue finales de diciembre, principios de enero. Y ahí anochecía muy temprano. Como a las 5. Ya estaba anocheciendo. Y ahorita pues todo lo contrario. Ya entré. Bueno ya pasé seguridad. Estoy en la explanada. En esta explanada literal. California Adventure está enfrente de Disneyland. Y qué difícil estar aquí y no poder entrar a los parques. Sí tengo 4 días de tickets a los parques. Pero no lo quiero usar hoy. Los voy a usar otros días. Pero bueno vamos a Downtown Disney. Para ir a Downtown Disney tenemos que cruzar por esta explanada. Y justo este letrero del Pixar. Que ahorita es el Pixar Fest. Listo. Ya fui por mi comida. Fui a ver cómo se llamaba. Napolini Pizzería. Esta es la versión Quick Service. Y esta es la versión Table Service. Que está al lado ya con mesa. Meseros más elegantes. Es mucho más sencillo. Quick Service. Y pedí. Ahorita les digo cuál es la pizza que pedí. Pedí la pizza La California. Se veía muy buena. Y ahorita les digo los ingredientes. Sí. Chicken Smoked Mozzarella Cheese. Red Onion. Cilantro. Y salsa BBQ. Costó. Costaba 13 dólares. Ya con impuestos. Costó 14. Se ve buenísima. Y pedí un vaso de agua. Que recuerden que siempre son gratis los vasos con agua. Vamos a probarla. Se ve muy buena. Es mucho para mí. Pero yo creo que entre comida y cena. Que bueno ya es tarde. Son las 5. Ya son las 6. Pero bueno yo creo que sí. O sea si cuenta como comida y cena. Sí me la voy a acabar. Está difícil de comer. Porque está muy aguadita. Las hacen en ese momento. Tú ves como las preparan. Como las meten al horno. Y en poquitos minutos ya están afuera. Está muy caliente. Hoy no. Voy a necesitar un tenedor. Está muy difícil. Me la voy a doblar como si fuera taco. Está muy caliente. Está muy buena. Justo como me gusta. Dulce, salada al mismo tiempo. Está muy caliente. Y se deshace fácilmente. Hoy sí me quema. Pero está muy muy buena. Bueno les puedo decir que la pizza está muy buena. Sí me encanta el sabor como de cebolla con cilantro. Como después sí lo taco. Pero con la salsa barbecue. Algo dulce y el pollo. Muy buena. Se me está quitando la pena un poco de estar grabando en público. Y además grabando y estar sola. Estar sola haciendo cosas. Comer sola. Grabar sola. Tomar fotos sola. Pero se me está quitando un poco. Ya voy de regreso. Traigo mi pizza acá para yo creo que comérmela. Cenármela otro día. Porque la verdad solo pude con la mitad. No me la acabé. Ya voy al hotel. Es temprano. Son las 7. Sí. 7 en punto. Pero la verdad ya me voy a regresar del hotel para descansar. Ayer dormí muy poco. Porque me desperté a las 3. 3 y media para salir a las 4 de la mañana. Al aeropuerto. Llegar a mi vuelo de 6. Entonces vamos a descansar porque mañana es día de parque. Entonces voy a tener bastante energía. Pero bueno, vamos al hotel. Todavía no voy a terminar el video. Acompáñenme en esta travesía de mi primer día sola aquí en Disney. Bueno, sola en la vida. Llegué. Después de cargar las aguas que compré unos chocolates porque no me puedo quedar comiendo solo salado. Siempre después del que es salado tengo que comer algo dulce. Y si todas las veces así iba a comprar un snack. Iba a salir mucho más caro. Hay que comprar varios chocolates. 6 gotillas de agua. La verdad no tengo tanta agua. Con eso yo creo que me va a hacer suficiente. Me tomo... Bueno, obviamente una diaria. Que en la mañana y en la noche y estando en los parques pido un vaso de agua. Obviamente. Y la pizza que me sobró. Pedí una bolsa justo para llevar. Y aquí está la pizza. La voy a guardar en el refrigerador. Y me la voy a cenar pasado mañana. Qué rico llegar tan temprano. La verdad esto es algo que yo nunca hago en mis viajes. Estoy hasta el último momento en Downtown Disney. O en el último momento en los parques. O sea, estoy hasta que me cierran. Me regreso al hotel. Pero bueno. Este viaje de la Barcelona quiero un poquito más descansado. Porque tengo una capacitación en unos próximos videos. Lo verán. Tengo una capacitación aquí en Disney. Que me la ofrece Disney. La verdad estoy súper agradecida. Que tengo esta oportunidad. Entonces la verdad sí quiero llegar descansada. Quiero llegar con energía. Para poder absorber todo. Estar en el mejor humor. Darlo todo. Entonces ya son las 7. 7 y media. Todavía no anochece. Parece que ya va a estar empezando como el atardecer. Todavía no anochece. Eso está muy bueno de esta temporada. Hoy es 31 de mayo. Y ya. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Fue un día súper exitoso. Primer día sola. En un país desconocido. Por primera vez sola en Nana Heming. Downtown Disney. Caminando yo sola. Yendo de aquí para allá. Fui al Best Buy. Fui a Downtown Disney. Estuve aquí en el hotel. Sí. La verdad fue una excelente experiencia. Que me gustó mucho. Me siento así. La verdad me siento feliz. Me siento muy feliz conmigo misma. Que estoy haciendo esto. Que lo estoy haciendo bien. Y la verdad soy una persona que me gusta mucho. Disfruto mucho de hecho de mi tiempo a solas. Me gusta estar sola. Entonces pues creo que por lo menos. Bueno. Para apenas un día. Lo disfruté bastante. Sí hay momentos en los que digo. Ay. Me gustaría estar con Memo. Me gustaría estar con Rebe. Que es mi bebé. Memo es mi esposo. O me hasta pensé en un. Creo que mi madre e hija. Dije. Ay. Me encantaría estar aquí con mi mamá. Con mi hermana. Con mi papá. Con todos. Pero bueno. También se disfruta mucho un viaje así. Solita. Y ya hacer un próximo viaje. Que venga con mi familia. Ahora sí. Ya no aguanto las orejitas. Me están apretando. Pero bueno. Gracias por acompañarme en este video. Recuerda que soy agente de viajes. Por si quieres reservar tu viaje aquí a Disneyland conmigo. Te voy a dejar un formulario en la descripción del video. Para que puedas pedir tu cotización. Y después planeemos y reservemos este viaje tan mágico. Y esperado a Disney. Ya sea que vayas tú solo. O que vayas en compañía. Si no te has suscrito al canal. Te recomiendo hacerlo. También tengo Instagram y Facebook. Para que me vayas a seguir a esos dos lugares. Y nos vemos hasta el próximo. Ah no. Ya sé. Siempre hacía eso en los vlogs pasados. Si llegaste hasta el final. Deja. Corazones que no sean rojos. De otros colores. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!